hola mis queridos amigos y amigas hoy este vídeo les traigo para enseñarles una nueva y espectacular manera de bajar cintura en sólo cinco minutos sin hacer nada como ya les diré como en japón hay un doctor llamado fukutsuzzi este doctor descubrió este método que consiste en reacomodar nuestros huesitos pélvicos y los intestinos de tal manera que nuestra cintura y nuestro abdomen se vean más planos en realidad ustedes no bajan de peso el peso va a seguir siendo igual es sólo un reacomode los huesitos pélvicos también está demostrado que eso les estira o sea van a crecer medio centímetro un centímetro más en cinco minutos pero bueno miren hoy empecé con 69 centímetros veamos después de la sesión con cuánto me quedo de cintura les invito a que hagan este ejercicio en la casita y me cuentan después en los comentarios a ver cuánto bajaron y cómo les fue unas pequeñas indicaciones que les quería dar antes del procedimiento es las palmas de las manos tienen que estar haciendo contacto igual los deditos de los pies ya van a entender por qué les digo esto entonces los deditos de los pies haciendo contacto y las manitas con las palmas hacia abajo vamos a subir atrás de su cabecita de esta manera y vamos a tenerlo así yo sé que es muy difícil estar en esa posición cinco minutos y al van a ver por qué les duele todo pero valdrá la pena créanme incluso el dolor de espalda desaparecerá al finalizar el ejercicio no se levante de golpe póngase de ladito quite la toalla y se levanta lentamente veamos cuánto mide mi cintura 69 centímetros vamos al ejercicio y a ver cuánto mide después pon atención a estos detalles tus rodillas deberán estar un poco separadas los pies hacen contacto a través de los dedos y las manos hacen contacto a través de los dedos meñiques con las palmas hacia abajo y 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 Gracias por ver el video. Ahora, mis amigos, no se van a levantar de golpe porque les va a doler todo. Miren cómo lo hago yo y síganme. Nos vamos a poner de ladito, muy lentamente. Se quitan la toalla. Vuelven al lugar normal. ¡Uf! ¡Sesenta y seis centímetros! Y bien, mis amigos, espero que les haya gustado este video. Hasta la próxima. Y recuerden que esto es En Forma con Ayla. Bye, bye.